Bueno, entonces la clase pasada este checamos referente a lo que es la anatomía de los riñones este el día de hoy pues vamos a empezar a ver referente a la fisiología y bueno muchos de los conceptos que vimos ya en la en la clase pasada pues van a quedar más claros ahora sobre todo porque vamos a empezar con lo que es la la formación de la orina que es una de las de las tantas funciones que realiza el riñón y donde otra vez va a ser importante recordar las características de la nefrona este y de la membrana basal glomerular entonces bueno el riñón pues tenemos que llevar a cabo muchas funciones y estas pues son 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 estas funciones una de ellas pues a través de la orina excretar aquellos productos de desecho que normalmente se producen en el cuerpo y donde nos vamos a estar refiriendo por ejemplo a la urea a la creatinina a través de la formación de orina tenemos que también es posible regular la cantidad de líquido o el volumen que debe de tener cada persona así como la osmolaridad entonces de manera que si una persona por ejemplo toma muy poco líquido pues va a orinar también pocas cantidades precisamente para prevenir deshidratación si de repente es alguien que toma mucho líquido pues entonces va a orinar más para mantener un equilibrio y entonces no presentar edema tenemos que interviene también a la regulación del equilibrio ácido base la regulación del ph en la secreción de hormonas por ejemplo la renina que una de las funciones pues es la de regular la presión arterial otra hormona que se produce en el riñón es la eritropoyetina que es la encargada de estimular la médula ósea para la producción de eritrocitos regula también lo que son los electrolitos digamos la concentración de sodio de potasio y que esto también pues requiere de la intervención de otras hormonas por ejemplo la aldosterona no sé por qué pero no aparece que se esté moviendo nos aparece la diapositiva de las positivas de anatomía renal esta de ahorita de las funciones no desaparece no bueno y bueno otra función que también es importante otra función que también es importante es la de producir glucosa sabemos que el principal órgano digamos que es el encargado de la producción de glucosa pues es el hígado donde es cerca de un 80% el riñón por su parte pues tenemos que ahora sí verdad se ve la segunda diapositiva doctor la tercera el riñón por su parte tenemos que produce del 15 al 20% de lo que es la glucosa y eso explica por qué pacientes que están con insuficiencia renal en etapas avanzadas pues digamos que que pueden presentar hipoglicemias etapa avanzada quiere decir que hay una depuración de creatinina por debajo de 30 mililitros por minuto y donde entonces pues se pierde gran cantidad de estas funciones entonces los pacientes pues tienen elevada la urea la creatinina tienden a presentar hipoglicemias la presión arterial se descontrola está muy alta generalmente hay alteraciones en el equilibrio del ph donde puede haber acidosis metabólica se dejan de producir ciertas hormonas por ejemplo la eritropoyetina con lo que aparece anemia y bueno en algunas ocasiones el paciente puede llegar a presentar retención de líquidos que también pues puede ser puede ser algo grave aquí sí ya ya se ven las diapositivas no creo que ya las pueden ver en vez de compartir nada más powerpoint le ponen compartir toda la pantalla y ya eso hace que se vea la presentación sí de hecho así es como lo estoy haciendo entonces ahí me aparece que ustedes ya pueden ver la presentación sí ya se ve ya se ve creo que quizá cuando pongo el foquito este para señalar como que se mueve entonces mejor lo vamos a dejar así entonces estas son las funciones y nuevamente de acuerdo a la etapa de de daño renal pues tenemos que se van a ir perdiendo la capacidad para realizar alguna de ellas hasta pues digamos llegar a la situación de estadio cinco donde prácticamente se pierde la capacidad para realizar todas ellas y como ustedes pueden ver pues todas estas funciones son necesarias para que una persona pues tenga un buen estado de salud pero además pueda permanecer con vida de manera que son muy importantes y en un paciente que está en etapa cinco al perder entonces la la capacidad para hacer estas funciones pues va a requerir alguna terapia de sustitución quiere decir algo que supla las funciones del riñón y que en este caso sería la diálisis la hemodiálisis y el trasplante renal ya que son tantas funciones las que realiza el riñón pues tenemos que va a requerir de una cantidad importante de de flujo sanguíneo precisamente para que se puedan llevar a cabo y de manera que tenemos que el riñón pues es el órgano que se lleva la mayor cantidad de sangre y que es en un cuarenta por ciento de del gasto cardíaco esto tenemos que equivale a un flujo sanguíneo renal de mil doscientos mililitros por minuto si ustedes recuerdan en la clase pasada comentábamos cualquier situación que condicione que no llegue la suficiente cantidad de sangre al riñón pues puede ocasionar insuficiencia renal aguda entonces es precisamente por esto si nosotros recordamos bueno digamos que tuviéramos un hematócrito normal que fuera de un cuarenta y cinco por ciento y nosotros habláramos que esta cantidad de sangre que llega al riñón habláramos de flujo plasmático renal quiere decir todo aquello que está libre de elementos formes de la sangre pues hablaríamos de seiscientos sesenta mililitros por minuto que es el cuarenta y que esta pues sería el flujo plasmático renal efectivo y aquí en la imagen de la izquierda pues es para representar que conforme va pasando la sangre por los diferentes segmentos del riñón digamos por la arteria renal por las arterias anterior y posterior las ramas las segmentarias las arcuatas interlobulillares etcétera hasta llegar a la aferente pues tenemos que va disminuyendo como que la presión o la resistencia que va a estar ejerciendo ese vaso entonces esto pues digamos que es importante para mantener un flujo sanguíneo renal adecuado y también dentro de las nefronas ahora aquí vamos a encontrar algo que se llama autorregulación del flujo sanguíneo renal qué quiere decir esto bueno es una propiedad que tiene este órgano para mantener ese flujo sanguíneo constante a pesar de que haya cambios en la presión arterial de perfusión y bueno estos mecanismos pues digamos que son aplicables cuando se tiene un nivel de presión arterial dentro de rangos normales que es de 120 sobre 80 un ejemplo si el paciente como que no tomó suficiente líquido está un poquito deshidratado a lo mejor le bajo un poquito la presión etcétera pues se echan a andar estos mecanismos para entonces mantener estable este lo que es la presión arterial a nivel digamos dentro del riñón y la presión dentro del glomérulo si sucede algo que condicione que baja la cantidad de sangre que está pasando por ese glomérulo pues corremos el riesgo de que disminuya la tasa de filtrado glomerular y que entonces pueda aparecer insuficiencia renal entonces por eso es que aparecen estos mecanismos y que tenemos que son varios la teoría miogénica la teoría de retroalimentación tubular glomerular y la teoría metabólica la teoría miogénica pues lógicamente que ésta se se refiere al músculo liso de los vasos y ésta nos dice que el músculo liso de las arterias se contrae y se relaja en respuesta a los aumentos o las disminuciones de la tensión de la pared vascular un aumento en la presión de la perfusión por ejemplo resulta que llega mucha sangre a lo que es la arteriola aferente y que va a entrar al glomérulo pues tenemos que inicialmente distendería la pared vascular luego qué respuesta va a tener esa arteria pues se va a contraer para entonces limitar la cantidad de sangre que va a llegar al glomérulo y que de esta forma pues no se no se presente alguna modificación tan importante por poner un ejemplo si nosotros inflamos un globo supone que al empezar a meter aire a inflarlo pues está aumentando lo que es la tensión de la pared del globo si nosotros sacamos el aire y dejamos que salga bueno este se va a relajar esa pared y entonces sale el aire entonces es algo similar aquí si viene mucha cantidad de sangre la arteriola aferente va a responder con vasoconstricción para entonces limitar la cantidad de sangre que llega si fuera el sentido contrario está llegando muy poca sangre al glomérulo pues la arteriola se va a distender o relajar para permitir que llegue más sangre y de manera que entonces la sangre que está dentro del glomérulo pues se mantenga constante ese flujo como que ni aumente ni disminuya la teoría de la retroalimentación tubulo glomerular esta nos dice que un aumento de la presión de perfusión otra vez este llega a una cantidad mayor de sangre al glomérulo produce un aumento de la presión hidrostática y lógicamente al llegar más cantidad de sangre al glomérulo pues va a haber una mayor filtración glomerular esto va a ser detectado por las células de la mácula densa que son las que comentábamos en la clase pasada que están en el polo vascular del glomérulo y se van a activar para producir alguna sustancia vasoconstrictora que permita que se reduzca el calibre de la arteria y que entonces llegue una menor cantidad de sangre en este caso pues hablaríamos de la renina de la angiotensina que lo vamos a ver con más calma más más adelante encontraríamos ahora la teoría metabólica bueno algo está pasando la teoría metabólica esta se refiere más que nada a la cantidad de oxígeno que va a llegar al glomérulo nuevamente si tenemos que hay si ven ahí la presentación otra vez no no estamos viendo sus carpetas la teoría metabólica esta se refiere a la cantidad de oxígeno que llega glomérulo nuevamente si hay una cantidad muy alta de de sangre que está llegando al glomérulo se supone que hay una mayor cantidad de oxígeno y que estaríamos digamos en una condición de hiperoxemia esto también va a ser detectado por ciertos receptores que van a condicionar que se produzca entonces sustancias las vasoconstrictoras para disminuir la cantidad de sangre y por lo tanto disminuir la la cantidad de oxígeno en otras circunstancias nuevamente ocurre lo contrario hay una disminución en el aporte de sangre y por lo tanto hay una menor cantidad de oxígeno hay isquemia esto es detectado por los receptores que condicionan vasodilatación para que entonces pueda llegar mayor cantidad de sangre y oxígeno al glomérulo lógicamente que estas tres teorías pues no pueden actuar por separadas todas tendrían que ser juntas sí estamos viendo anatomía la diapos de anatomía bueno no sé por qué no avanza este pero igual vamos a avanzar en la clase este entonces todas estas teorías pues tenemos que se deben de conjugar de manera que la teoría metabólica la teoría miogénica la teoría de retroalimentación tubulo glomerular pues tienen que que actuar en conjunto verdad si hay una menor cantidad de sangre que llega al glomérulo tendrán que producirse sustancias vasodilatadoras para poder permitir que llegue más sangre o sea tratar de compensar tratar de que llegue más oxígeno y bueno de manera que exista un equilibrio entre sustancias vasodilatadoras vasoconstrictoras y donde lo que se busca pues es de que la cantidad de sangre que llega por o pasa por ese glomérulo pues se mantenga constante y que entonces la tasa de filtrado glomerular también esté constante entonces de manera que tienen que actuar las tres aquí ya están viendo las diapositivas o todavía no bueno es que esto sí es importante porque vamos a empezar a ver la formación de orina bueno para la formación de orina son varios pasos que se deben de seguir la primera pues va a ser la filtración glomerular ya el día de antier veíamos algunas de las características que tiene el glomérulo y sobre todo la membrana vasal glomerular para fines prácticos la filtración glomerular se refiere a que va a estar pasando la sangre si ustedes recuerdan comentábamos a través de un colador algo similar a un colador y se va a producir un líquido que va a quedar libre entonces de elementos formes de la sangre eso es básicamente lo que es la filtración ese líquido que resulta del filtrado glomerular pues va a pasar a través de los túbulos del sistema tubular donde las sustancias que se encuentran en este líquido pues van a sufrir procesos de secreción de reabsorción para dar finalmente lo que es la la formación de orina digamos las condiciones las características qué tan concentrada o qué tan diluida va a estar dependiendo de la condición clínica de cada persona y finalmente pues la excreción de orina entonces nuevamente los pasos serían filtración glomerular reabsorción tubular secreción tubular y excreción urinaria ahorita pues vamos a ver con más calma en qué consiste cada uno de de estos filtrado glomerular ya comentábamos el proceso a través de los del cual el riñón va a filtrar la sangre y con lo cual pues va a eliminar el exceso de desechos como son la urea la creatinina y el exceso de líquido de un paciente de manera que en condiciones normales pues alguien que está sano de su riñón pues no debe tener edema el nivel de urea de creatinina en sangre debe estar normal nuevamente conforme se va produciendo daño renal y este va aumentando pues se va perdiendo la capacidad para realizar esta función y tenemos que la formación de la orina comienza con la filtración de ciento veinticinco mililitros de plasma por minuto aquí tendremos que hablar de otro concepto importante que es la presión de filtración efectiva esto se refiere a la digamos la resistencia que van a ejercer los capilares del glomérulo al paso de la sangre nuevamente va a pasar ciento veinticinco mililitros de plasma por minuto a través de esa membrana basal glomerular a lo que habíamos dicho a manera de un colador y que entonces tiene que haber una fuerza necesaria de la sangre para poder pasar a través de de esa membrana basal o colador y nuevamente recordemos que conforme va pasando la sangre por esos segmentos arteriales pues va disminuyendo lo que es la presión hidrostática de manera que digamos el simple hecho de que el corazón esté latiendo y que la sangre esté fluyendo por el riñón pues ya es un mecanismo para que se pueda dar esa esa presión esa presión de filtración efectiva sin embargo al llegar al glomérulo pues tenemos que tiene que haber una presión específica para que esa sangre pueda pasar y esta va a depender pues de la suma de varias presiones aquí pues yo se los puse de esta manera como para hacerlo lo más fácil posible y tenemos que va a depender de cuatro presiones de la presión hidrostática que se va a encontrar tanto en el glomérulo en el en el en el digamos en el vaso sanguíneo como la presión hidrostática que encontraríamos en la cápsula de Bowman si ustedes recuerdan la cápsula de Bowman es la que da continuidad luego hacia lo que es el sistema tubular para la salida del líquido que va a dar formación posteriormente a la orina entonces va a depender de presión hidrostática en el capilar glomerular presión hidrostática en la cápsula de Bowman presión oncótica en el capilar y presión oncótica en la cápsula de Bowman si usted recuerda decíamos en la clase pasada en la orina normalmente no debemos de ver proteínas si eso que quiere decir que la presión oncótica de la cápsula de Bowman es de cero porque no hay proteínas entonces únicamente nos quedarían tres presiones para fines prácticos presión hidrostática del capilar glomerular presión hidrostática de cápsula de Bowman y presión hidrostática de del capilar si nosotros sumamos esas tres presiones tenemos que el resultado es de 10 milímetros de mercurio de manera que pues esta sería la la presión de filtración efectiva y aquí pues vamos a recordar un poquito de lo que vimos en la clase pasada para que porque no hay proteínas en la orina este y qué es lo que sucede a nivel de esa membrana basal glomerular para que pueda pasar la sangre y pueda darse entonces la el filtrado el filtrado del plasma habíamos hablado pues de que esta membrana basal glomerular está constituida por tres capas una capa externa que estaría dada por los podocitos y que comentábamos que entre cada uno de ellos pues hay un espacio que recibe el nombre de hendidura de filtración una capa interna que sería el endotelio del capilar y donde vamos a encontrar múltiples orificios o fenestraciones y una capa media o lámina basal donde la función pues va a ser unir esas dos capas entonces de qué depende la el filtrado glomerular pues primero de la permeabilidad que tenga esta 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 membrana basal todo aquello que sea de mayor tamaño a estas hendiduras de filtración o bien al espacio que está entre los podocitos no va a poder pasar hacia el sistema tubular no va a poder ser parte de la orina todo aquello que sea de mayor tamaño a los poros o fenestraciones del endotelio tampoco va a poder pasar por eso hablábamos de que esta membrana basal glomerular pues es como una especie de colador por otro lado pues recordar que la membrana basal glomerular tiene una carga eléctrica negativa de manera que todas aquellas moléculas que sean negativas pues tampoco van a poder pasar por ejemplo la albúmina las proteínas y nuevamente la hemodinámica del suministro de sangre a la nefrona otra vez lo mismo que decíamos conforme la sangre va pasando por los diferentes segmentos de la nefrona pues va disminuyendo también la resistencia que se va ofreciendo a la sangre y de manera que entonces pues esto también es algo que permitiría que que esto pues pues pueda darse pueda ser posible si nos regresamos nuevamente a estas imágenes bueno aquí tendríamos el ovillo glomerular todo esto que parecen como interdigitaciones serían los porositos el espacio que vemos entre cada uno de ellos sería la hendidura de filtración o diafragma de filtración nuevamente los porositos están en la capa externa de la membrana basal glomerular y todo lo que sea de mayor tamaño a esta a esta hendidura a este espacio no va a poder pasar en la capa interna de esa membrana basal vamos a encontrar el endotelio donde va a haber varios poros o fenestraciones y que también actúa como una barrera todo aquello que sea de mayor tamaño a estos poros tampoco va a poder pasar entonces nuevamente lo normal pues es que no veamos proteínas en la brina entre otras cosas precisamente por por este motivo y nuevamente uno pone a ejemplo lo de lo del lo del colador porque pues es la manera más más sencilla como podemos entender cómo es que actúa esa membrana basal glomerular no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí yo doctora disculpe cuál dijo que ya ve que dijo si no está esta presión significa como que no está filtrando bien este la sangre la presión hidrostática glomerular dijo aunque digamos lo primero pues es que esté llegando la cantidad necesaria de sangre la cantidad normal que el corazón esté trabajando normalmente para que la cantidad esté contrayéndose la cantidad de gasto cardíaco que va destinado al riñón sea la normal segundo la integridad de lo que es la membrana basal glomerular obviamente que esté normal que tenga la carga eléctrica negativa que la hendidura de filtración y los poros del endotelio estén en las mejores condiciones que suponen condiciones normales y la otra como vamos a ver aquí este los mecanismos que comentamos de autorregulación del flujo sanguíneo renal si de repente baja un poquito la presión arterial pues entonces se va a activar lo que es la teoría miogénica la teoría de retroalimentación tubulo glomerular la teoría metabólica para entonces poder permitir que el flujo de sangre en ese glomérulo pues sea sea normal entonces qué tamaño tienen estos poros bueno es menos de 18 amstrons de manera que todo aquello que mida más de o pese más de 18 amstrons no va a poder pasar por aquí en situaciones normales nuevamente se requiere que el flujo sanguíneo renal se mantenga constante y por eso es que comentábamos acerca de las tres teorías de autorregulación del flujo sanguíneo renal y lógicamente que debe haber un equilibrio entre sustancias vasoconstrictoras y sustancias vasodilatadoras y actuando a nivel de la arteriola aferente precisamente pues para que todo en conjunto permita que esa tasa de filtra ulomerular se mantenga dentro de lo normal aplicándolo ahora a la clínica que quizás lo que más nos más nos interesa tenemos la teoría del aclaramiento renal y esto es muy importante precisamente porque nos va a ayudar a medir lo que es el porcentaje de función renal o bien la tasa de filtra ulomerular esta teoría del aclaramiento renal nos habla de que si nosotros tenemos una sustancia que podamos inyectar digamos nos vía intravenosa a nuestro paciente y que pasara por la sangre por la circulación este llegara después al riñón por la arteria renal y que una vez que pasa por la nefrona a nivel glomerular se filtre al cien por ciento de manera que si nosotros decimos yo inyecté tanta cantidad de esta de este líquido de esta sustancia y recolecto la orina de veinticuatro horas y mido también debería de descretarse al cien por ciento y eso me hablaría entonces de que el filtrado glomerular está excelente y que la función renal es del cien por ciento entonces cuál es la sustancia que cumple con más este criterio como para medir entonces la función es algo que se llama inulina y que es un polisacárido vegetal si nosotros lo inyectamos en el paciente y luego recolectamos la orina tenemos que este se se excreta en el cien por ciento entonces este sería el ideal cuáles son algunas digamos de de lo que hace algunas cosas de lo que hace difícil que empleemos esta esta sustancia de que tendríamos que internar al paciente tendríamos que canalizarlo este estar infundiendo constantemente durante veinticuatro horas por vía intravenosa y para poder finalmente recolectar en la orina por otro lado la inulina pues como que es difícil de de conseguir que es lo más parecido a la inulina pues la creatinina la creatinina es un producto de desecho de los músculos y ya que se está produciendo de forma endógena constantemente pues en la manera más fácil como entonces nosotros podemos medir el filtrado glomerular y es por eso que adelantándonos un poquito este cuando vamos a evaluar lo que es la función renal de nuestro paciente pedimos algo que se llama depuración de creatinina en orina de veinticuatro horas en qué va a consistir ese estudio pues en tomar una muestra de sangre al paciente para medir la creatinina en sangre y luego recolectar la orina de veinticuatro horas para medir la creatinina excretada en la orina de veinticuatro horas y se realizan pues varios cálculos que nos permiten entonces medir el filtrado glomerular o bien función renal del paciente esa tasa de filtrado glomerular lo normal es de 80 a 120 mililitros por minuto si esa depuración de creatinina nos reportan que es por debajo de 80 o bien la creatinina en sangre está elevada pues esto nos va a indicar que hay una disminución en la función del riñón esta digamos este estudio pues es relativamente sencillo quizá lo más importante es explicarle al paciente el procedimiento y que pues realmente debe recolectar la orina de veinticuatro horas si de pronto se le olvidó al paciente este y resulta que no es de veinticuatro horas con una sola eh una sola eh diuresis o dos que no haya recolectado pues varía mucho el resultado entonces hay algunos pacientes donde esto se vuelve un poquito complicado este y luego el reporte no está erróneo eh hay algunas situaciones donde el paciente llega a urgencias y como que necesitamos calcular rápido cuál es la función renal que tiene el paciente hay algunas situaciones donde acude a consulta con algunos laboratorios y bueno con que tengamos el valor de creatinina en sangre podríamos emplear algunas fórmulas como para calcular esa depuración de creatinina entonces podemos hacerlo y posteriormente solicitar la la recogida de orina de veinticuatro horas y aquí pues vamos a encontrar varias fórmulas si ustedes por ejemplo entran incluso a internet pues hay varias calculadoras que de acuerdo al peso a la edad del paciente al nivel de creatinina pues pueden darnos este la tasa de filtrado glomerular la que nosotros más empleamos en la práctica porque es la más sencilla de aplicar es la fórmula de crocóf de crocóf gout y para esta pues necesitamos conocer la edad del paciente el peso y el nivel de creatinina en sangre y esta fórmula nos dice ciento cuarenta menos la edad del paciente por el peso del paciente y este resultado lo vamos a dividir entre setenta y dos por la creatinina sérica del paciente en el caso de las mujeres este resultado se multiplica por punto ochenta y cinco ¿Por qué? Porque hay una menor cantidad de masa muscular entonces por eso se multiplica y da un valor como que un poquito más abajo entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos esta es muy importante que la conozcan porque les va a ayudar mucho en la clínica en las prácticas este y bueno es pregunta de examen también entonces es muy importante que la tengan presente y aquí vamos a poner un ejemplo si tienen calculadora pues también para que lo vayan realizando tenemos un paciente masculino de veinticuatro años de edad que acude a revisión y encontramos que pesa setenta y cuatro kilos y en sus estudios de laboratorio tiene una creatinina sérica de uno punto dos entonces si nosotros calculamos la fórmula de Cochroff-Gaub nos dice ciento cuarenta menos la edad del paciente por el peso entonces ciento cuarenta menos veinticuatro por setenta y cuatro nos daría un total de ocho mil quinientos ochenta y cuatro luego por separado vamos a multiplicar setenta y dos que es la constante por el nivel de creatinina del paciente setenta y dos por uno punto dos que nos da un total de ochenta y seis punto cuatro realizando la división y nos da un total de noventa y nueve punto tres mililitros por minuto entonces nuestro paciente tendría una depuración de creatinina calculada o tasa de filtrado glomerular calculado de noventa y nueve punto tres mililitros por minuto si recordamos lo normal es de ochenta a ciento veinte eso quiere decir que este paciente se encuentra dentro de la normalidad algo muy importante al momento de aplicar esta fórmula es que siempre debemos de sacar primero el resultado de esta parte y luego este si lo hacemos todo corrido este el resultado va a estar erróneo entonces tiene que ser por separado vamos a poner otro ejemplo es un paciente masculino de noventa y un años de edad que pesa sesenta y cinco kilos y tiene un nivel de creatinina sérica igual al paciente anterior de veinticuatro años de uno punto dos nuevamente aplicamos la fórmula ciento cuarenta menos la edad del paciente por el peso y este lo dividimos entre setenta y dos por la creatinina entonces si ustedes realizan eh la fórmula pues tenemos que aquí el resultado es de treinta y seis punto ocho mililitros por minuto si les da ese resultado ok porque se imaginan que sale tan diferente esa depuración de creatinina si los dos tienen uno punto dos de creatinina por la edad y el peso por la edad del paciente muy bien entre más edad tenga el paciente más de cincuenta años la depuración de creatinina va a ir saliendo más bajita aun cuando los niveles estén dentro de lo normal aquí tenemos otro ejemplo es una paciente femenino de cincuenta y cinco años de edad pesa ochenta y seis kilos y también tiene una creatinina cérica de uno punto dos si nosotros aplicamos nuevamente la la misma fórmula tenemos que el resultado final es de setenta y uno punto nueve mililitros por minuto en mujeres recordar que el proceso pues es igual ciento cuarenta menos la edad por el peso el resultado lo dividimos entre setenta y dos por la creatinina cérica pero al final lo multiplicamos por punto ochenta y cinco entonces siempre que no se nos olvide que mujeres multiplicar al final por punto ochenta y cinco y bueno esta es una manera rápida digamos de que incluso en la consulta de primera vez si el paciente trae estudios de laboratorio y trae una creatinina o bien lo estamos valorando en urgencias este es una manera muy rápida de que conozcamos la tasa de filtrado gomerular y darnos una idea de cómo está la función del riñón ya posteriormente pues podemos solicitar la la recolección de urina de veinticuatro horas ahora esta fórmula pues va a tener un margen de error que puede ser del diez y hasta del veinte por ciento porque bueno ya lo comentaba influye la edad entre más edad tenga el paciente la depuración de creatinina va a ser más baja entre más joven sea el paciente la depuración va a ser más alta algo similar ocurre con la superficie corporal entre más peso tenga el paciente la depuración va a ser más alta y entre menos peso va a ser más baja entonces muchas veces podemos tener pacientes que tienen ya creatinina saltas por ejemplo de tres de cuatro pero que tienen obesidad mórbida a lo mejor pesan ciento treinta kilos ciento cuarenta y si nosotros nos queda nos vamos con la cinta pues calculamos la depuración y a lo mejor nos da alta en treinta en cuarenta pero es precisamente porque hay mucho peso de igual manera alguien muy delgadito que a lo mejor pese cuarenta kilos a lo mejor con una creatinina muy baja la depuración va a salir de demasiado baja recordar siempre que la creatinina les decía es un producto de desecho del músculo de manera que si no hay músculo es un paciente con desnutrición pues también la las creatininas van a estar muy bajitas y entonces todo eso pues son cosas que tenemos que tomar en cuenta conjuntarlo con las condiciones las características clínicas de nuestro paciente como para ese rango de error que hay del diez al veinte por ciento ajustarlo y poder entonces tener un mejor diagnóstico de nuestro paciente en muchas de las ocasiones en nefrología este nos llevan pacientes de más de ochenta años de noventa años que tienen una creatinina normal pero como la depuración salió en quince pues nos los envían para diálisis este y pues no eso no 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 está bien digamos es una depuración baja pero por la edad ya si digamos que lo lo combinamos con niveles de urea de potasio este el ultrasonido renal etcétera bueno pues pues resulta que la función del paciente realmente no está tan mal entonces todo esto pues lo vamos a ir viendo en las siguientes clases pero igual se los comento este para aunque es muy importante que ya empiecen a practicar esta esta fórmula con pues con sus familiares incluso entre ustedes mismos pero recordar este que que siempre hay un margen de error y que y que lo tenemos que conjuntar con otras cosas y bueno no sé si tengan alguna alguna pregunta alguna duda está aquí